¡Suscríbete al canal! ¡Jamás me he tirado de un peo! ¡Jamás me he tirado de un peo delante tuyo! ¡Les estás metiendo la cara a todos tus seguidores! ¿Cuándo me he tirado de un peo? Yo delante tuyo. A ver, voy a hacer un pequeño zoom. ¡Sorprendete! ¡Ay, Dios mío! Me hizo una guarrada inesperada. ¡Tío! Lo voy a contar. Estaba yo tan tranquila leyendo en mi cama, bajo mi sábana, porque hacía frío. Era el ártico, un barco, tal, ¿vale? De repente, corriendo, se mete en mi cama y hace... Y se tapa con la colcha. ¡Me tapa a mí con la colcha! ¡Es que estaba en... ¡PODRIDA! Es absolutamente... Hay testigos que lo corroboran. O sea, eso era una cerdada y lo has hecho tú. Mentira. Tú te estás todo el rato tirando peos. Bueno, de verdad. ¡Te has tirado una ahora! Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que llore en una película? Tío. ¡Melo! ¡Melo! Es una auténtica llorona. Hasta lloraste con caospiras y todo esto, ¿no? Bueno, es que... A ver, como para no llorar. ¿Sabes con lo que más lloro? Este... No sé por qué, pero... Lloro con las historias de amor. En plan, cuando... Te juro, puedo llorar incluso con una comedia romántica. En plan, cuando al final se unen y de repente se dan cuenta de que se quieren... Y bueno, ya no me hables de cuando muere un perro en una película. Un animal y hacen así en una película y ya está... Yo ya no puedo ni verla. ¿Quién es más probable que sea detenida por la policía? Yo, pero ¿sabes por qué? Porque tanta belleza no puede ser legal. No, es porque es una vándala. De repente se le va la pinza y... ¿Una vándala? Sí. Esa palabra no existe. ¿Cómo se dice? ¿Eres un vándalo? Pues una vándala. ¿Existe? Claro. ¿Quién? ¿Qué te estás rascando? Es que parece que me estás rascando un poco, pero... ¿Quién liga más estando de fiesta? Pues no es por no, pero... O sea, se te tiran encima. No, hombre, tanto no. Se te tiran encima. No, porque no les dejo... Algunos... Hay cada baboso... Sí, es verdad. Es alucinante. Aparte, cada vez ligan peor y cada vez son más asquerosos y depugnantes. He llegado a ver tíos decirle cosas asquerosas por la calle, o sonidos, o no sé. Es como, tío, de verdad, o sea, no vas a ligar así. No, la verdad es que no. Si eres hombre y estás viendo esto, no se puede ligar así. Y además que es asqueroso para una mujer. Sí. ¿Quién baila mejor? Eh, está claro. Perdón. Ah, vale. Pero yo soy un perdo, ¿no? Ya me iba a indignar. Melo baila bastante bien. ¿Quién es más probable que se gaste dinero en cosas inútiles? Melo. O sea, me he comprado esto en Amazon, me he comprado lo otro. Yo creo que Amazon me tiene que hacer como una estatua o algo así. Pero es que... Bueno, en realidad, estupideces no. Es que yo que lo pienso, muchas estupideces no me compro. Sí que igual me compro muchas cosas, pero son en plan, o me compro un juego de la Nintendo, o me compro un micro para la cámara, me compro filtros para el viento. ¿Qué me he comprado último? Eh, el café más potente del mundo, que lo visteis en Melo More. Porque eso, yo que sé, son cosas que creo que son divertidas probar, o cosas que creo que pueden molar para el vlog. Sí, de hecho, soy yo entonces, porque yo compro mierdas que luego no uso. ¿Tú compras mierdas que luego no? ¡Es verdad! ¡Cadefe! ¡Cadefe! Call me. Oh... Es mi madre, que está de FaceTime. Le voy a decir que estoy grabando y que... ¡Mama! No me lo puedo creer. Pero, mamá, que estamos grabando. Mira, enséñaselo. Mira, esta es mi madre. ¡Aaah! Que estamos grabando. Te llamo en... No sé, en... Te llamo en un rato. ¿Vale? Un besito, mamá. Gracias, María, por estar aquí. Te queremos. A yo. A yo. ¡Qué gracia! Igual lo he dicho yo. La amo. ¿Quién se enfada más fácilmente? Hay un 50-50. Hay un 50-50. Porque... Pero yo la verdad es que tengo que reconocer que esto es un defecto. Soy bastante enfadica. Así que os arraguen. Es como que de repente ves algo y ya se se la cursa el cable. Es tan difícil de volverle a poner el cable bien. Sí. Y además tengo un problema que es que se me nota tres cojones. Sí, sí. Perdón. Tres pueblos. O tres cosas grandes. Le están llamando un número extraño. ¿Por qué me llaman? ¿Quién es más probable que se caigan por la calle? Bobar, es que está... Bueno, no. Es del grato. A mí sí que igual se me caen cosas y igual rompo... Hace mucho que no rompo nada. Pero tú sí que sabes que te tropiezas. Yo me caigo y tú tiras cosas. Somos geniales. Un tándem. ¿Quién es más desordenada? Pero vamos. Pero tú ves nuestras casas... Mira. Bueno, tu casa ahora está muy bien. Ahora está buenísima, menos eso de ahí. Pero a veces yo la tendría más ordenada porque veo como muchas cosas. Claro, es que yo tengo muchas cosas. Pero sí, yo soy más ordenada. Sí, definitivamente. Y no quiero eso porque se pierde mucho tiempo ordenando. ¿A quién le afectan más los haters? A ninguna, yo creo. A nadie. Mira, soy caliente. Mira, pero es que de verdad que no es para hacernos las guay ni nada. Es que ya es un tema que ya está muy trillado. Sí que es verdad que igual al principio me afectaba pero es que como que te acabas acostumbrando. ¿Sabes? A todo te acostumbras. Pues al final es que ves un hater y dices bueno... Y tampoco hay un nivel de hater muy extremo ni nada. No, la verdad es que no. No sé. A lo mejor si de repente te cae una en un vídeo pues dices jo, pues mira, no les ha gustado pero ya está. ¿Quién duerme más? Pero totalmente. Vale. Sí, yo... O sea... Totalmente. Pero tampoco duermo mucho, mucho. Vale, ¿hoy me he dormido? Sí, me he dormido. Sí, de hecho es verdad. Ah, ahora que sacas el tema habíamos quedado esta mañana para ir al gimnasio y a las nueve que tampoco es que sea una hora y súper pronto pues llego a su casa y estaba en plan es que me he dormido y ya me he dicho... Pero yo creo es que tenía la esperanza de que te durmieras tú también. Yo no me he dormido nunca. Y yo hubiera dicho ve, paso, me duermo. ¿Cuándo me he dormido yo? Ya, ahora estoy levantando muy pronto. Jamás. Jamás. ¿Quién besa mejor? ¡A mí! ¡Perdón! Yo beso súper bien. ¿Pero qué dices? Sí, y tengo referencias. ¿Y yo también? Demuéstralo. ¿No te atreves? No. ¿No te atreves? Pues ya nos hemos dado un beso. ¿Cuándo? Joder, del millón. Es verdad. ¿Quieres otra miniatura? ¿Queréis miniatura? Dejadlo en el próximo vídeo que hagamos juntas. Si este vídeo llega a 100.000 likes nos damos un beso. ¡Hala! ¿En serio? Si este vídeo llega a 100.000 likes la señora y yo nos damos un beso. No vamos a llegar a 100.000 likes. Bueno, ¿te has asegurado de que no nos vamos a dar ningún beso más en ningún vídeo? Pues nada. Pero aquí ya no hay más preguntas, ¿no? No hay más preguntas, señoría. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, le podéis dar a me gusta. Bueno, me gusta ya, ¿eh? Sí, sí. No hace falta que le deis demasiado a me gusta, ¿vale? Lo que os voy a pedir es que en este vídeo comentéis muchísimo, ¿vale? El por qué de todo esto lo averiguaréis pronto. Pero necesito que comentéis frases cortas o palabras. Los que llevéis mucho tiempo aquí en este canal sabréis por qué os estoy pidiendo esto. De hecho, es un vídeo que me estáis pidiendo desde hace muchísimo. Así que comentad como locos y dadle a like si queréis. ¡Qué misterioso! ¡Ah! ¡So misterioso! Os podéis suscribir al canal de María Cadep, lo dejo aquí abajo en la descripción. Podéis ver el vídeo anterior, mis redes sociales. Está todo aquí abajo. Estoy especialmente activa en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!